Si estás sufriendo en este momento, en este viaje, felicidades, puede que aún no lo veas o no entiendas esto, que estás pasando por un infierno en este momento, y es lo mejor, cosas que podrían pasar por ti, como la depresión, la ansiedad, el miedo, el pensar demasiado, todo esto está presente en tu experiencia actual en este momento. Todo para tu beneficio. Si actualmente estás en el camino espiritual, este video será muy importante para ti. La claridad de por qué estás pasando por estas cosas se puede responder aquí en este video. Todos podemos estar de acuerdo en que este camino es demasiado intenso. Una de las cosas más dolorosas que alguien puede experimentar es literalmente la muerte de todo. Eres dirigido y guiado para ir dentro, lo que significa que tendrás que lidiar con traumas de la infancia, culpa, vergüenza, etc. Es un proceso muy doloroso para el cuerpo. Pero, ¿y si te dijera que te hiciste pasar por el infierno a propósito? Que te pusiste en la posición de tener una vida muy difícil e incómoda, que lo hiciste todo solo para asegurarte de volver a casa, para lo que realmente eres. Es hermoso si lo miras de esa manera. Bueno, déjame explicarte cómo y por qué esto es posible. El camino espiritual hacia la autorrealización es la razón de todo esto. Una vez que alcances la iluminación o incluso que simplemente despiertes a tu verdadera naturaleza, puedes llegar a darte cuenta de que te hiciste esto a ti mismo. Y cuando digo a ti, no me estoy refiriendo al personaje que eres. No estoy hablando del cuerpo y la mente. Estoy hablando de ti como Dios, como conciencia, como el universo tiene lo que realmente eres. Ves que en realidad es bastante extraño cuando ves lo que está pasando. Tú, como conciencia, estás tratando de que la conciencia se realice a sí misma, como conciencia. Eso es todo lo que realmente sucede a lo largo del viaje espiritual. La conciencia lo es todo, lo que significa que tú eres todo y todos. Desde el comienzo de tu experiencia humana, te has preparado para asegurarte de realizarte eventualmente y debido a que el ego ha sido programado y condicionado. Hubo muchos eventos trágicos y cosas dolorosas que te hiciste experimentar, de modo que básicamente no tendrás otra opción que ir adentro. Cuando realmente te sientes y reflexiones sobre tu supuesta vida, te darás cuenta de cómo todo te ha llevado a esto. Todo te ha llevado literalmente a este mismo momento, escuchando este mismo audio. Cada lección valiosa que has aprendido generalmente proviene de estar bajo esas vibraciones más bajas. Tenemos que experimentar esos momentos dolorosos, porque hay lecciones allá abajo que necesitamos para evolucionar en la conciencia. Y tú, como conciencia, lo sabes. Así que creaste a propósito esas experiencias para aprender estas lecciones. Y ver como si no aprendes lo que se suponía que debías aprender durante ese tiempo, te volverá a pasar algo similar. Por ejemplo, podemos usar las relaciones. Entonces, como conciencia, viniste en otro recipiente. Creaste la experiencia de estar en una relación. Y a lo largo de esa relación experimentas muchos problemas, mentiras, engaños, manipulación, etc. Eventualmente llega el punto en que esta experiencia con la otra persona se tensa. Conoces la soledad, el dolor. Y en lugar de ir a tu interior a sanar, tratas de divertirte y beber, distraerte de los sentimientos incómodos. No aprendes las lecciones que se suponía que debías aprender, porque es posible que te hayas hecho la víctima. Y hayas echado la culpa a la otra persona. Así que, como no decidiste crecer a partir de esa relación, la misma alma vendrá a ti en un vehículo planetario diferente. Y tendrás que vivir la misma situación. Pasa todo el tiempo. No cambias, por lo que atraes la misma energía. Pero, ¿no es hermoso como tú, como conciencia, te niegas a rendirte? Te das oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Mientras te quejas de por qué todavía tienes ansiedad y miedo y cosas así, y por qué sigues saliendo con el mismo tipo de personas. Estás constantemente creando experiencias para ti mismo, para ver a través de las ilusiones. Crecer, evolucionar, acercarte a la iluminación. Y lamentablemente, algunos egos son tan fuertes, que es posible que algunos nunca se den cuenta de lo que realmente son. Y eso está bien. Pero es muy importante darse cuenta de que lo que todos buscamos verdaderamente en la vida ya está aquí. El dolor que estás experimentando. Esa salida ya está aquí. Si estás buscando constantemente. Lo que estás buscando ya está aquí. No lo busques más, porque ya estás buscando desde allí. Eres el universo, y eso no es algo personal. No digo que una persona sea el universo si la persona es consciente. No es conciencia. Porque la persona no existe en realidad. Lo que realmente eres es como algo inexplicable. No tienes forma. No puedes ser localizado. No tienes deseos ni necesidades. No vas y vienes como los pensamientos y sentimientos. Siempre has estado aquí. Nunca has cambiado. Eres ilimitado. La mente no puede imaginarte ni crearte, porque ya estás aquí. Eres el amor mismo. Eres la fuente de la existencia. La fuente que anima a este cuerpo. La conciencia que es solo consciente y no puede ser afectada por nada. Has estado tratando de lograr que te des cuenta de ti mismo. No es gracioso. Dios está tratando de mostrarle a Dios que es Dios. Entonces, es por eso que te felicito. Porque esto es realmente algo especial para poder experimentar. Sé lo doloroso que es esto, pero lo vale. Realmente lo vale. Simplemente cambia tu perspectiva sobre lo que está pasando porque no te está pasando a ti, aunque pueda parecer así desde la perspectiva del ego. Si tomas el asiento de lo que realmente eres, te darás cuenta de que todo está sucediendo para ti. Realmente es así. Busca las lecciones que puedas sacar de cada situación que etiquetes como negativa. Pregúntate. Cuestiona todo, por favor. El sufrimiento es verdaderamente una bendición disfrazada. Las personas solo se dan cuenta de esto una vez que están del otro lado. Pero date cuenta mientras estás experimentando actualmente. Hará que el proceso sea mucho más gratificante. Definitivamente en este camino hacia la autorrealización, una vez que te des cuenta de esto, todo se verá claramente como sincronicidades. Aparecerán ciertas situaciones y automáticamente verás la lección que necesitas aprender. Los números de los ángeles aparecerán con más frecuencia y todo comenzará para alinearse de forma natural. Porque verás que la vida cuida de la vida. Siempre estás cuidando de ti. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que te haya gustado. De ser así, no olvides poner tu me gusta y suscríbete si todavía no lo hiciste para no perderte capítulos. A futuro.